Yo creo que unas 10 o 12 veces, o sea, ¿cómo es que yo estando en estado de embrión Cuando todavía no se forma nada, sería un decir Vi a Dios ¿Usted puede entender eso? Amén ¿Cómo es que mis ojos vieron a Dios? Antes de ser formado en el vientre de mi madre Antes de tener forma humana Porque todavía no alcanzo a tener forma humana, apenas va a empezar La gestación Ahora, dice bien Hay muchas cosas que hemos predicado y hemos enseñado O sea, le voy a hacer esta pregunta Y vamos rápido a la A la predicación y a la enseñanza ¿Usted cree que un mongolito Decidió nacer mongolito? ¿Qué es mongolito? Síndrome de Down ¿Dalia? Entonces, ¿por qué los papás se enojan con Dios? Porque no sabía Porque se molestan con Dios Porque nunca han tenido un encuentro con Dios Porque no entienden la voluntad de Dios en todas las cosas Uno con síndrome de Down ¿Él decidió nacer así? ¿O es por culpa de los papás? ¿Él decidió? Y luego entre los padres nos echamos la culpa Es que tú tienes la culpa Es que por tu familia Es que porque esto, porque aquello Y nunca venimos y le preguntamos a Dios Amén Nunca investigamos de parte de Dios ¿Por qué está pasando esto? ¡Aleluya! Y cuando leemos esta parte en la Biblia O en la palabra de Dios Nos damos cuenta Que hay muchas cosas que escogimos hacer allá En la eternidad pasada Amén Lo que pasa es que nunca nos han enseñado Nunca hemos aprendido Nos suena ilógico ¿Sí? Que yo elegía Y luego acusamos a Dios ¿Por qué salió en un bolito, señor? Si yo estoy bien ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué me castigas de esa manera? ¿Por qué con síndrome de Down? Y lo grita usted con todas sus fuerzas de su tomo ¿Por qué yo? Y luego le contestó a Señor ¿Y por qué no? Amén ¿Por qué tú no? Amén ¿De qué privilegios gozas? ¿Quién eres tú? ¿No entiendes? Y todo eso traemos rencor Iras, coraje Molestias En cuanto a Dios Porque Dios no hace lo que nosotros queremos que Él haga Amén Para empezar Dios no es tu sirviente, hermano Aleluya Tú deberías de ser sirviente de Dios Amén ¡Gato de Dios! Amén Sin derecho a decir nada Sin derecho a reclamar nada Aleluya Pero tenemos un concepto completamente diferente de las cosas de Dios Amén Porque hemos sido mal enseñados Amén Aleluya Esta parte Esta parte A mí me impactó mucho cuando yo conocíste este Porque anteriormente teníamos familias que tenían hijos con síndrome de edad Y yo le prometí a mi hermano Y yo le prometí algún día a mi hermano Yo sé que mi hermano Higgs tiene enseñanza respecto a esto Porque esto no es culpa de Dios Lo que le está pasando a usted Lo que le está pasando a usted no es culpa de Dios Amén Pero esto está clarísimo en la palabra Amén Está tan claro como el agua Lo que pasa es que Como vivimos Tratando de que Dios haga lo que nosotros queremos que haga Nos desconectamos de hacer la voluntad de Dios Amén Nos desconectamos de empezar a obedecerlo a él Amén De querer agravarlo a él Amén Porque si queremos agradar al viejo A la vieja A la concubina Aleluya A bulanita A sotanita A los hijos Ay este amigo le gusta tanto este bonito Ay se lo grabaré con tanto cariño Y miren tan mal agradecido nunca llegó a comérselo Ya estamos todos hartándonos el pobre mole Para que no se eche a perder Amén Pero así somos los papás ¿O no? Amén No quiere llevar tantito bolito hermano Más todavía Es que se va a echar a perder Y no quiero que se eche a perder Oye no la va a guardar a su hijo No dice que con otra cosa De todos modos Dios se lo dice para él y nunca llegó Pero somos desconsiderados Completamente desconsiderados Santo bendito Ahora Hay una frase hermanos En la palabra de Dios ahorita se la voy a mostrar Está preciosa Todas las cosas Obran para bien Amén Romanos 8.28 Todas las cosas Todas Todas ¿Qué significa todas las cosas? Todas 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 En griego y en hebreo Significa lo mismo Todas las cosas En cualquier otro idioma Significa lo mismo Todas las cosas Todo Entonces si la palabra de Dios es que todas las cosas Son todas Entonces si entendemos esa palabra Entonces vamos a bajar un poquito Como decimos en el mundial Le bajamos unas rayitas al volumen De como le hablamos a Dios Y empezamos a hablarle con respeto Y empezamos a rendirnos Y empezamos a humillarnos delante de él Y empezamos a decirle Señor Pues es que yo no puedo hacer nada Porque en verdad usted no puede hacer nada Las cosas Las tiene Dios bajo control Y Dios va a mover cada una de las cosas Amén Para que obren a su favor Amén Si usted está dentro de la voluntad de Dios Si no está dentro de la voluntad de Dios Escuso decirle que no van a orar a su favor Y usted se va a seguir enojando Y se va a seguir enojando Y se va a seguir enojando ¿Hasta qué? Hasta que entienda que usted está peleando en contra de Dios ¿Me entienden? ¿Qué hacen los papás? O más bien ¿Qué hacen las mamás? Cuando el papá les está pegando una resia a los chavalitos ¿Qué hacen las mamás? Se meten entre el niño La mayoría La mayoría hacemos esto Primero se lo cuchilleamos O primero nos lo cuchillean Amén Primero vienen y le dicen al papá Hasta de qué se va a morir el pobre niño Mira todo lo que hizo Eso no te imaginas Me tiene así ¡Arreglalo! Y ya cuando lo está arreglando Ahí van de metiches No le dejes tan fuerte así No No le dejes tan recio Si no te dije tan recio Nomás será así tantito ¿Va el consciente entiende pues? O lo arreglo O no lo arreglo Pero no lo va a preparar Y lo ven como monstruo ¡Lo vas a traumar! Entonces ¿Qué hacemos pues? La vas a desbaratar ¡Lo vas a dejar tonto! ¡No le dejes tanto en la cabeza! Es el único que me ponen a pegarle Amén ¡Aleluya! ¿Están entendiendo? Amén Pero cuando dicen la palabra de Dios Todas las cosas Son todas las cosas Todo obra Y tiene que obrar La diferencia es cuando nos sometemos a la voluntad de Dios Cuando queremos que Dios Haga exactamente lo que Él tiene que hacer Lo que Él decidió hacer Y lo que usted escogió Que eso suceda Por eso las cosas Dios las va acomodando De tal manera Que tienen que pasar como Él decidió Y como usted escogió Amén Lo que pasa es que usted no se ha dado cuenta Que está peleando en contra de la voluntad de Dios ¡Sí, Señor! Va en contra de la voluntad de Dios Y vamos a empezar el estudio, mis hijos Bendito sea el Señor Vamos al libro de Efesios 22 Primera de Efesios Efesios 1, perdón Efesios 1, 22 Cuando lo tenga común a mí Y vamos a irnos rápido Porque este estudio está Muy largo Y quiero No, pues que 1, 22 1, 22 Quiero tratar de hacerlo Quiero llegar al principio Si no alcanzo al principio Que tengo que dar Me les voy a adelantar Y lo que quiero es que quede claro En el principio de lo que vamos a hablar Efesios 1, 22 Cuando lo tenga común a mí, por favor Amén Amén Aleluya Gracias, Jesús ¿Ya lo tiene? Amén ¿Quién me falta? Efesios 1, 22 Amén ¿Sí? ¿Lo tenemos? Amén Aleluya Ayúdenme al que no llegue rápido Mis hijos Porque esto Necesitamos agilizarlo Quiero, le voy a poner aquí Víctor, si lo puedes tomar Le voy a poner esto aquí Le voy a tratar de dibujar Lo que es parte del El tabernáculo Aleluya Cuando lo tenga Lo bueno es que tenemos una iglesia bien bíblica Llega un nuevo Amén, aleluya A donde es la cita bíblica Ahí llegamos Aleluya Aleluya Léemelo, esposa Por favor Amén El nombre de Cristo Jesús Le doy la palabra Así Pero también dice que lo dio por cabeza Entonces todas las cosas están debajo de la cabeza Y están debajo de los pies ¿Sí o no? Amén Todas las cosas Amén Porque ahí no dice todas las cosas Pero dice todas las cosas Efesios 4 Efesios 4 15 Yo se lo voy a leer en la versión 1909 Aleluya Temos unas páginas adelantito Amén Amén Sí Cuando lo tengas con una vez Amén Aleluya Léame el hermano Manuel por favor Si no que siguiendo la verdad en amor Crescamos en todo En aquel que es la cabeza Esto es Cristo Amén Aleluya ¿Se fijan que ahí no dice todas las cosas? ¿Verdad que no? No Si dice todas las cosas no ¿O no? ¿Dice o no? Todo Dice la versión antiga Antes siguiendo la verdad en amor Crescamos en todas las cosas Esta es la versión antigua La 1909 Se le voy a mostrar Para que no se me quede diciendo así como Como diciendo ¿Qué dijo? Amén Aquí se lo voy a poner en la pantalla Por si quiere verlo Versión 1909 Me voy a ir hasta Efesios Aleluya Efesios Y luego me voy a ir Aleluya Gracias Jesús Gloria a Dios Quiero que corrobore nada más lo que le estoy tratando de enseñar Y quiero tratar de agilizar la enseñanza 4 15 Porque yo conozco la mirada de mi hermana Laura Cuando en la palabra Dios dice Es que lo dice como dice usted Amén Es que aquí no dice como usted lo está tratando de explicar Amén A mí dígamelo bien Explíquemelo bien Amén Fíjese bien Está viendo el 15 No No me recuerdo Está 4 14 O 4 15 Lo tiene o no Sí Lo veis mi Rulis O te pongo más grande la pantalla Así está bien Está muy grande Ok Está muy grande Ok Dice Antes Siguiendo la verdad en amor Crescamos en Todas las cosas Si dice Rulis No A ver En todas Todas cosas En todas las cosas En todas las cosas Bueno Ahí le restaron una parte Pero aquí en esta dice En todas las cosas Ok Dice A ver Donde me quedé Léamelo Usted que estaba viéndolo En todas las cosas En aquel que es La cabeza A saber A saber ¿Sí? Es decir Cristo Cristo ¿Sí? Lo que pasa es que Como queda muy grande la pantalla Y ustedes no alcanzan a ver Pero ahí está completa ya Se lo le da un nuevo Para que vean Antes Siguiendo la verdad en amor Crescamos en todas Cosas En aquel que es La cabeza A saber Cristo Cristo Entonces Las cosas están debajo de Su cabeza Y las cosas están debajo de Sus pies ¿Estamos bien hasta ahí? Sí Todas las cosas Déjenme le hago una pregunta ¿Usted es una cosa sí o no? Sí Tú eres una cosa sí o no Sí No Entonces ¿Qué cosa eres? Las cosas son todas las cosas No Todo Entonces Nos lo diría Todas las cosas La palabra de Dios No iría a todas las cosas En todas las cosas Incluyendo que Sí Los ángeles son cosas ¿Sí o no? Amén Los arcángeles son cosas ¿Sí o no? Amén Los planetas son cosas ¿Sí o no? Sí Las estrellas son cosas ¿Sí o no? Amén Los seres humanos Son cosas ¿Sí o no? Jesús dice Que el Padre y Él Una sola cosa Amén Somos cosas Que Dios utiliza Para su gloria ¿Ya está comprendido? Es una cosa vale Si o no Ok Nomás que cada cosa Tiene su nombre Amén ¿Verdad que sí? Cada cosa Tiene su nombre Amén Entonces Amén Todos somos cosas Así nos menciona el Señor Así nos menciona Porque quiere arreglar Todas las cosas Porque tarde que temprano Vamos a regresar O todas las cosas Van a regresar A Él Al que le pertenece Amén Aleluya ¿Usted qué viene? Amén El libro de Mateo Mateo 11 Mateo 11 Yo me voy a ir con la Con la 1901 Y ustedes se van con la 1960 ¿Ok? Nada más para mostrarles Cosas que Si es necesario Mostrarlo Y si no es necesario No las mostramos Amén Mateo 11 ¿Qué? Mateo 11 Vamos a leer Papi Desde el 27 Y 28 Amén Aleluya Amén Aleluya Cuando lo tenga Con un amén Por favor Gracias Jesús Amén Santo Aleluya ¿Ya lo tiene? Amén Me matan muchos Amén Estoy Amén 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 Yo no llego ¿Ya lo tiene esa esposita? Amén Amén ¿Lo tiene hermano Manuel? Amén 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 Mateo ¿Y usted ahí? ¿Y Marcos? 11 a 27 Mateo Yo dije Mateo Y yo me vio Marcos Perdón Sorry Amén Yo también ¿Está bien Mateo? Ya está Acá estoy en Mateo Mis hijos Eso de tener Tres Biblias aquí Es un Ok Mateo 11 a 27 ¿Ya lo tiene? Aleluya Pues si te vas a 17 Ok Dígense bien Quiero que ponga atención Todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce al hijo Si no el padre, ni el padre conoce alguno, sino el hijo y aquel a quien el hijo lo quiera revelar ¿Qué le fue entregado al hijo? Todas las cosas Todas las cosas Usted fue entregado al hijo, ¿sí o no? Sí Ajá ¿Usted le pertenece al hijo, sí o no? Sí Ajá Hay unos que no lo han aceptado, pero todavía no le pertenecen Pero de que van a pertenecer, van a pertenecer Ajá Le pertenecen, que no lo hacen, es otra cosa Sígale Sígale, 28 Venid a mí Todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar Ahí lo tengas ¿Se acuerdan de la semana pasada en la iglesia que hicimos? Amén Sí Todas las cosas fueron entregadas, ¿por quién? Por el padre Por el padre ¿Sí? Todas Y lo venía a mí todos los que estáis cargados y cansados que yo os haré descansar Y lo dice, llevad mi yugo sobre vosotros Amén Que mi yugo es Frágil Liviano ¿Qué es el yugo? Cargada ¿Quién le entregó el yugo al hijo? El padre ¿Para qué? Para que el yugo ¿Qué es un yugo? Algo que es ¿Se usa para dar? Sí, se usa para dar, pero luego ¿qué es el yugo? A ver, vamos a ver No se usa para dar, eso se usa para ponerle a los animales No, se le pone al animal para que camine junto a otra persona Otro animal No, va a ser junto a otro animal Por eso, al animal humano No, va a ser junto a otro animal Allá va ¿Qué es un yugo? Iglesia, póngame atención ¿Qué es un yugo? Pues es lo que, como un palo, ¿no? Que le ponen a... Es como un palo, ¿que le ponen a quién? A los bueyes Es un... ¿A quién? A los bueyes A los bueyes ¿Con B? Bueyes A los bueyes A los animales, ¿para qué? Para dar ¿Cuántos animales se usan para dar? Dos ¿Dos? Como, dos burros o dos ¿Quién le entregó el yugo al hijo? El padre ¿Y ahí se lo dejó nada más? Toma tú, 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 tú póntelo ¿Quién le entregó el yugo al hijo? Lo compartió, el padre agarró su parte de yugo y se la puso y luego le entregó su parte de yugo al hijo y le puso la otra parte al hijo, ambos están cargando el yugo, si, y uno dice venid a mi todos los que estéis cargados y cansados que yo no se ve descansar, llevad mi yugo sobre vosotros. ¡Aleluya! ¿Cómo es que vas a llevar el yugo si ellos ya están cargando el yugo? Te vas a meter bajo el yugo de él, pero en realidad porque ellos van a ir cargando la carga y ya a uno no les llega la carga, los van a poner en medio, en medio del padre y del hijo. Hermano, ven y venga. Pásame eso sin esa cosa que está ahí atrás. Pásamelo. Hermano, agarra y que venga, por favor. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya, por favor! Con todo respeto vamos a entregar esto Para que se entienda El Padre hermano Le entregó todas las cosas al Hijo ¿Estamos? Junto con todas las cosas Le entregó el yugo Vamos a suponer que este es el yugo Y compartió el yugo Él con el debido respeto es el Padre Le va a entregar el yugo Entréguenle el yugo al Hijo Víctor ¿Estás tomando? Y así nada más se queda Se pone el yugo ambos ¿Lo está entendiendo? Entonces pónganse en esa parte por favor De abajo Gracias mis hijos Cuando dice Lleva mi yugo sobre vosotros Porque mi yugo es liviano ¿Qué es lo que quiere que haga? Que vengas y le entregues todas tus cargas Porque ellos las van a cargar El Padre y el Hijo las van a cargar Y tú Víctor para acá Ven para acá Tú lo único que tienes que hacer es venir Y postrarte debajo del Padre Y debajo del Hijo Y abrazarlos Y caminar junto con ellos Y dejar que ellos carguen Lo que tú necesitas O lo que estás cargando Abrázalos Víctor Caminen juntos Ahí deténgase Gracias Hasta ahí gracias Le entreguen el yugo Quiero que entiendan una cosa mis hijos Fíjese bien Cuando alguien está poniéndose debajo del yugo Está agarrando la sangre de Jesucristo Está recibiendo el poder para seguir caminando Para seguir peleando Para seguir batallando Está recibiendo el poder de la sangre Para ser defendido Para ser resguardado ¿Estás entendiendo? Entonces ¿Por qué está cargando sus cargas usted solo? Si no le pertenecen Las cargas que usted está cargando No le pertenecen Porque todas las cosas Las cargas son cosas o no? ¿Por qué las está cargando usted? ¿Por qué las carga usted? ¿Por qué no entiende? ¿Por qué las agarra usted? Porque no estamos Porque no estamos entendiendo No se las hemos entregado Amén No hemos venido delante de él Decirle Señor Yo no puedo Amén Aleluya Amén Esto pesa mucho Amén Quédate delante de él Amén Dile cuánto pesan las cargas Amén Dile que tú solo no puedes Descárgate delante de ellos Ellos son los que están esperando Que vengas Y te rindas Y te humilles Eso es lo que Dios quiere Amén Que deposites tus cargas En ellos Que aprendas a descansar en ellos Amén Que aprendas a confiar en ellos Que aprendas que la red trae el azucle Amén Amén Entonces tienes el trabajo Sí, tienes que trabajar Porque él la suple A través del trabajo que te da Porque también el trabajo Es una cosa Amén Que viene de él Amén Sí Señor Que él te lo provee Amén Amén ¿Lo están pidiendo? Amén Entonces todas las cosas Están debajo de su cabeza Debajo de sus pies Y que cree Todas las cosas Están en sus manos también Amén Aleluya Aquí le hago un pequeño secreto Mi niño ¿Quiere que sus hijos se salven? Amén Aleluya Póngalos en las manos de Jesús Donde hay sangre fresca Amén Aleluya Sangre que habla Dales a la autoridad de Dios Sangre que ministra Sangre que le dice Eres mi hijo Estoy esperando Amén Regresa 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 Amén Aleluya 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 Juan 13 Juan 13 3, 4 y 5 Juan 13 Aleluya Entonces todas las cosas Están debajo de qué? Todas las cosas Están debajo De los pies Y de la cabeza De sus pies De su cabeza Y están en sus Manos Aleluya Ya se dijo Que es una estatura completa Bueno lo que vamos a ver ahí Aleluya Juan 13 3 13, 3 Juan 13 Espera Juan ¿Qué? 13, 3 Pues estás en Juan 1 ¿Cuál es Juan? Habías tardado No estás en Juan ¿Cuál Juan? Juan ¿El de allá Que está con Tampocalitis O el otro Juan Que está acá En este lado? Pues estás en Juan Pues es Juan 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 Es el capítulo 1 Aleluya Aleluya Es que yo estoy manejando Dos Biblias Y tú estás manejando En la Amazonas papi Aleluya Juan 13 Vamos a leer 3 Y 4 Y 5 ¿Ya lo tienen? Amén Aleluya Se lo leo en la 1960 Dice Sabiendo Jesús Que el Padre le había dado ¿Qué le dio? Todas las manos En las manos ¿En dónde las puso? En las manos 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 ¿Las puso en dónde? En las manos En las manos Déjeme le digo otra cosa Estas manos ya estaban sacrificadas Desde la eternidad pasada ¿Sí o no? Amén Había sangre Desde la eternidad pasada ¿Sí o no? Aleluya Amén ¿Por qué los puso Debajo de sus pies? ¿Por qué los puso Debajo de sus cabezas? De su cabeza ¿Y por qué lo puso En sus manos? Por la sangre Por la sangre Pero también hay niveles Chéquenlo Hay niveles De crecimiento Unos están Bajo autoridad Otros están Sin autoridad Otros están A los pies Otros están En el lugar santo En las manos ¿Estás checando? Sí Amén Aleluya Amén Aleluya 30% 60% Y 100% Hay unos que crecieron Hay unos que no crecieron Hay unos que ahí se quedaron Pero hay unos que más o menos crecieron Y todos sabían Y todos sabían clamar la sangre Tenían el secreto Cómo clamar la sangre Aleluya 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 En todas las cosas Amén Y nos lo dice la palabra Y nos lo dice la palabra de Dios Y nos lo dice la palabra de Dios Y da gracias Por todo y en todas las cosas Y en todo tiempo Y siempre Amén Aleluya Santo Amén Aleluya Desde que estábamos allá El Padre nos puso En las manos O debajo de los pies O bajo la autoridad De Jesucristo Amén Porque ahí vamos a Recibir la salvación Nada más Unos cuantos Iban a recibir la salvación Otros cuantos Iban a recibir Algo más que salvación Y luego los que llegaron Hasta arriba Es mucho más Que la salvación Niveles de crecimiento Está entendiendo Se lo leo nuevo Sabiendo Jesús Que el Padre le había dado Todas las cosas Y que había salido de Dios Y a Dios iba Se levantó De la cena Y se quitó su manto Y tomando una toalla Se ciñó Aquí es donde Después de saber Que Dios El Padre Le había entregado Todas las cosas Sabiendo quien era Jesús Cristo Todavía Se humilló Y lavó los pies De los discípulos Amén Aleluya A ese grado De dignidad Y la diferencia Es que usted y yo Pensamos que todo el mundo Nos tiene que servir Porque somos cristianos Y que todo el mundo Nos tiene que respetar Porque somos cristianos Apóstoles y profetas Del Señor Mentira Mentira de mentiras Aleluya Entonces La gran mentira De esto Mis hijos Es que No nos quieren enseñar A ser humildes Porque ya de por si Somos vanagloriosos Creídos Cretinos Payasos Pataratos No nos dejamos De nadie No dejamos Que nadie Nos falte al respeto Ni siquiera Ni siquiera Que nos llame la atención Porque no estamos impuestos A someternos A una autoridad La autoridad La autoridad para nosotros No existe Porque nosotros somos La autoridad Y Dios dice Que nos sometamos Que aprendamos A someternos A toda autoridad Sea eclesiástica O sea Mundana Amén ¿Sabía usted eso? Amén A toda la autoridad Porque toda la autoridad Propuesta por Dios Amén Amén ¿Usted cree que Trump Lo puso Dios o no? Amén Por supuesto Entonces ¿Por qué nos mantenemos Echando el de Pobres señores? Nos lo queremos devorar Esta no Todo hablamos Pero todas sobran Para bien Él lo puso Dios lo escogió Porque la palabra Se tiene que cumplir Amén Aleluya Le pese a quien le pese A uno a nosotros mismos Porque no estamos De acuerdo con su autoridad Amén ¿Me comprenden? Pues claro Nos quiere correr Pues como no Resongándonos A lo mejor el otro Pero ya Vamos a ver No vamos a hablar De política Pero Las autoridades Fueron puestas Por él Amén Dios las puso Amén Él permitió Que eso sucediera Entonces ¿Por qué? Cuando nos mandan algo Inmediatamente Nos brinca Esa parte De Queremos transformarnos ¿Verdad? Amén Que se nos sale El gadadeno ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Queremos hacer Los gadadenos ¿Verdad que sí? Bueno Vamos a continuar Ya vimos Juan 13 ¿Verdad? Vérese No terminó Luego puso No si ya se lo leí Luego puso agua En un librillo Y comenzó a lavar Los pies de los discípulos Y enjuagarlos Con la toalla Con que estaba Ceñido Ahí le acabo de declarar Lo que Le acabo de decir Ahora Quiero que vayamos Por favor al libro de Juan Aleluya Ya estamos en el libro de Juan Bueno Entonces quiero que vayamos A la parte del capítulo 10 Vamos a leer 26 Juan 10, 26 Juan 10, 26 Aleluya ¿Están entendiendo Que todas las cosas Están de abajo a sus pies? Aleluya Quiero dejar Quiero dejar claro Esta parte Para irme Para irme A A un principio Que Para mí es importantísimo El poder de la sangre De Dios El poder de la sangre El poder de la sangre De Dios El poder de la sangre De Dios Del poder de la cruz Aleluya Aleluya Gloria a Dios Amén Santo ¿Ya lo tiene? Amén Hermano Meni Me lo lee por favor 10, 23 10, 26 10, 26 10, 26 Gracias Pero vosotros No creéis Porque no sois De mis ovejas Como os he dicho Sígale Mis ovejas Oyen mi voz Y yo las conozco Y me siguen Sígale Yo les doy vida eterna Y no perecerán jamás Ni nadie las arrebatará De mi mano ¿De dónde? De mi mano ¿En dónde están las ovejas De Jesús? En la mano En tu mano En tu diestra ¿Usted es oveja De Jesucristo? Amén 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 ¿Sí será oveja De Jesucristo? Amén Entonces nadie La puede arrebatar De la mano Nadie Nadie ¿Sabía que Jesús Es sordo y ciego? Pues Nadie Como mi siervo Dice Que no ve Que no oye ¿Sabía usted Que Jesús es ciego? Pues El testigo A nosotros ¿Cómo es que Jesús es ciego Esposa? Yo ¿Porque no ve El pecado? Sí ve el pecado O sea Bueno ¿Ustedes lo que van a decir Que está el ciego? El padre es ciego Sí Jesús también es ciego ¿Por qué es ciego Jesús? Victor ¿Por qué? Dime Porque Cuando estamos orando Y repintiéndonos De nuestros pecados Y que pedimos La sangre Sí La sangre Están Ese es el padre Están sobre sus Están sobre los ojos De Dios Pero que a nosotros No nos puede ver Porque estamos Porque estamos Cubiertos con la sangre Ese es el padre Estás hablando del padre Estamos hablando del hijo Aquí ¿Por qué Jesús es sordo Y ciego? Pero Para que el padre ¿Ah? Dice que de tal palo Está la astilla Aleluya 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 Fíjese bien Ponga atención Aquí es donde Yo me meto En el dilema De si alguna vez Fuiste cristiano O no fuiste cristiano Si alguna vez Fuiste real O no fuiste real Si alguna vez En tu vida Fuiste real Delante de Dios Y aceptaste En verdad El sacrificio De la sangre Del cordero Y le dijiste Jesús Ven a mi corazón Me rindo Delante de ti Me reconozco pecador Yo te voy a servir Yo te voy a buscar Yo voy a seguirte Hasta donde Tú me lleves Si alguna vez Lo hiciste Sinceramente A partir de ahí Todo lo que hayas hecho Como relegar Por ejemplo Como hablar En contra de Jesús Como comportarte Como el más mundano De los mundanos Como estar pecando Como no deberías De haber pecado O estar pecado Si tu confesión De aquel tiempo Fue sincera Real Jesús no ve Lo que estás hablando No escucha Lo que estás diciendo Porque él tomó La sinceridad Que salió de tu corazón En aquel tiempo Y está esperando Que te arrepientas Y que vengas Sinceramente Y que retomes Aquellas promesas Que le hiciste a él Y decidas Continuar En la parte Donde te creaste Él no te escuchó Cuando estabas Cuando estabas No te escuchó Cuando renegaste De la sangre No te escuchó Cuando dijiste Este no es El Dios que yo quería O el Dios que yo buscaba Yo buscaba algo diferente Este no es Lo que yo buscaba Este no sale De la lámpara Amén Amén Aleluya Y esa parte Él no la ve Ni la escucha Aleluya Porque te sigue esperando Con los brazos abiertos Para bañarte de nuevo De sangre Para impregnarte De sangre Para llenarte De amor Para rociarte De ese amor eterno Que tiene Porque tarde Que temprano Vas a regresar A él Aleluya Santo Arrepentido Porque tus ojos Van a ser abiertos Esa parte Interior Que algún día Declaró Que en verdad Quería Esa parte interior Que un día Dijo yo quiero Revivió la parte De la eternidad Pasada Y se conectó Y hubo una Conexión eterna Con esta eternidad Presente Amén Y desde ahí Jesús Te sigue esperando Amén Amén ¿Quién no le ha fallado A Jesucristo? Amén Amén Santo ¿Quién no es mentiroso? Amén ¿Quién no es ratero? ¿Quién no ha quebrado Los diez mandamientos? Amén Aún ellos son mentirosos Son rateros Cuando rompes uno Rompes todo Amén ¿Quién dijo? Ni siquiera una persona Pequeñita Porque aún desde el vientre De su madre Es pecador Nacen mentirosos Nacen rateros Nacen quebrando Las leyes de Dios Sí El pecado me concibió Mi madre Y el pecado Me he conseguido Nacen quebrando La ley de Dios Es mentira Que un niño Es como un ángel Mentira Mentira También cuando Usan La misma palabra Que los padres Que ellos Agarren la cobertura Es importante Que vengas A los pies De Jesucristo Y a través de ti Tus hijos Se salven A través de ti Tus hijos Alcanzan salvación Cuando son como ese Pequeñito que está allá Pero cuando son como estos Que están aquí Ya no Cuando tienen conciencia De lo que está pasando Pero si sus padres No son cristianos El niño va A donde tú vas Al mismo infierno Al mismo infierno Triste pero Es verdad Por muy pequeño Que sea el niño Si los padres No fueron cristianos El niño se pierde Y es lúdico Perdónenme que sea lúdico Es comprobable Vamos a continuar No se trajo 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 Aleluya Aleluya Le leo el 27 Mis ovejas oyen mi voz Y yo las conozco Y me siguen Y yo les doy Vida eterna Y no perecerán jamás Ni nadie las arrebatará De mi mano Mi padre que me las dio Es mayor que todos Y nadie las puede arrebatar ¿De dónde? De la mano de mi padre Aleluya Hay unas ovejas Y esto quiero que le quede claro ¿Por qué unas ovejas Están en las manos del padre Y otras ovejas Están en las manos del hijo? Cuénteme Cuénteme Porque unas van a llegar A la estatura del padre Completamente Al 120 ¿Están teniendo? Sí ¿Está claro? Aleluya 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 Hebreos no soy yo Estoy apurado hermanos Porque Ay padre santo Ay necesito Al este principio Pero ya Sí ¿Qué le parece si nos brincamos Y le doy el principio Porque no voy a alcanzar A dar toda la enseñanza Hermanos Aleluya Que sea la voluntad de Dios Aleluya Quiero 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 dar Este 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 Esta parte Vámonos por favor Al libro de Apocalipsis Aleluya Quiero Quiero hacerle una pregunta Hermano Ay padre Le voy a leer algo Mientras usted llega a Apocalipsis ¿Está bien? Amén Aleluya Aleluya Déjeme lo cuento nada más Apocalipsis ¿Qué? Apocalipsis ¿Qué es? Apocalipsis Cuatro Seis Amén Es que lo que pasa es que Ya el tiempo avanzó Mis hijos Ok Amén Déjeme un suyo Esta parte Mientras usted llega A la parte que le dije Aleluya Amén Aleluya Gracias Santo Aleluya Amén Cuatro ¿Qué? Cuatro seis Quiero que apunte Por favor Esta Esta cita bíblica Usted no la va a leer Usted quédese A la Apocalipsis Y yo se la voy a leer Segunda de Corintios Doce diez Doce diez Sí Amén Segunda de Corintios Doce diez Esa Aleluya Y luego apunte Primera de Corintios Quince Veintisiete Veintiocho Primera de Corintios Quince Veintisiete Veintiocho ¿Sí? Esas apúntelas Nada más Pero vamos a leer La de Apocalipsis No se le olvide Ok Ahora yo le voy a leer Romanos ocho Romanos ocho Le voy a leer Ocho treinta y siete Treinta y ocho Y treinta y nueve Apúntalo nada más Yo se lo voy a leer Ocho Romanos ocho Treinta y siete Al treinta y nueve Yo se lo voy a leer Dice Antes En todas las cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel Que los amó Por lo cual estoy seguro Que ni la vida No, que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Aquí por donde me pongan atención Ni lo presente Ni lo porvenir Quiero apuntar eso Presente Presente ¿Qué es lo porvenir? Futuro 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 Ok Que ni el presente Ni el futuro Fíjese bien Ponga atención Porque aquí está Un secreto muy grande Dice Por lo cual estoy seguro Que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa Creada Nos podrá Separar Del amor de Dios Que es El Cristo Jesús Nuestro Ponga atención Ni lo presente Ni lo futuro Hay algo que me falta aquí Que si me separa Del amor de Dios Dígame ¿Qué es? El pasado El pasado Entonces Aquí hay una balanza Presente Futuro Entonces Lo que me separa Del amor de Dios Es el Pasado ¿Por qué el pasado Me separa Del amor de Dios? Porque es lo que no Declaré ¿Es lo que qué? Lo que no Declaré Es lo que no Declaré ¿Alguien más? Más opiniones Por favor Sí, Victor Pues con el contexto El diablo Nos destruye Con nuestro pasado Leviatán Nos destruye Con memorias Del pasado Ok Porque el pasado Es donde Estar muchos Travesuras Que hicimos El pasado Te acusa El pasado Te acusa El presente No te puede acusar Porque es ahorita Así Que ni el futuro Existe Que no te puede Que no te puede Juzgar Entonces Lo que te aparta De Dios Es tu pasado Pero hay un secreto Muy hermoso Con la sangre Amén Es esta buena sangre Amén Aleluya Vamos a leer Apocalipsis ¿Quién lo tiene? 4-6 Amén Hermano Meni Me lo lee por favor Quiero que pongan atención En esto mis hijos Por favor Le estoy adelantando El estudio hermano Porque Está muy largo Pero quiero darle La parte más importante Yo sé que hermano Hay alguien que Hay algunos que se tienen que ir Y por eso estoy Tratando de adelantar esto ¿No tiene hermano Meni? Ah 4-6 Sí señor Y delante del trono Habría como un mar de vidrio Semejante al cristal Y junto al trono Y alrededor del trono 4 seres vivientes Llenos de ojos Delante y detrás Ahí detengas 4 seres vivientes Llenos de ojos ¿Por dónde? Delante y detrás Delante Ven el futuro Delante ¿Qué es? Futuro 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 Detrás Pasado Pasado Tenían ojos Tenían ojos Delante Y tenían ojos Detrás Brínquese A los Ahí mismo Y los 4 seres vivientes Tenían Cada uno Y los 4 seres vivientes Tenían cada uno 6 alas Y alrededor Y por dentro Estaban llenos de ojos ¿Por dónde Estaban llenos de ojos? Por todo Por dentro Por dentro Estaban por delante Estaban por detrás Y estaban por dentro ¿Cuál es la idea De tener ojos por dentro? Presente ¿Cuál es la idea De tener ojos por dentro? ¿Cuál es la idea De tener ojos por dentro? Para mirar Para mirarte tú mismo Para que te mires Para que te examines Hay dos razones Dos razones especiales Para regresar Al pasado hermanos Una Para agradecer Y otra Para arrepentirte Y poner la sangre Amén 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 Una Una para agradecer Gracias por aquello Gracias por aquello Gracias por aquello Y gracias por aquello Y la otra Es donde te caste Arrepiéntete Señor Por la sangre Amén Por este Cosa que Lo estás entendiendo Amén Santo Es posible poner la sangre En tu pasado Si o no Amén Amén Si Amén Es posible Si o no Amén Amén ¿Cómo sucede esto? Cuéntame Dame un ejemplo Pedir Si pero dame un ejemplo De cómo sucede Porque estás Estás yendo al pasado Estás viajando En la máquina Del Del tiempo Existe una máquina Del tiempo ¿O qué? En el espiritual No hay Tiempo A ver Sigue explicando Por ejemplo Dame ejemplos Si yo me acuerdo De un pecado Que cometí Si En el pasado Ay me robé Una caja de chicle Amén Porque la tienda La pera Si Amén Me arrepiento Aleluya Entonces digo Pido perdón Señor Perdóname Me arrepiento Que te inflamos La sangre Antes De que Yo hiciera Este pecado Antes de Es posible Eso que ella Está diciendo Si o no Es posible Eso Daria ¿Entiendes El principio? Si ¿Cómo es Que es posible? Explíquenme Necesito que me lo expliquen Para entender Que si Están Entendiendo Amén Aleluya Necesito que entiendan La parte de Dios ¿Quién es Dios? Amén Necesito que entiendan A Dios En ese principio Para que puedan entender Esa parte De poner la sangre En el pasado Si no No van a poder entender Porque para Dios No existe el pasado Todo es presente Es eterno El tiempo es eterno ¿Entienden esa parte o no? Amén Aleluya La misión de De pasado Si no entienden hermano De futuro Siempre es presente Déjame decir una cosa Para Dios El Padre Jesucristo No fue sacrificado Hace dos mil años No No Él sigue Él sigue Eso es lo que quiero que entiendas Estoy siendo crucificado En este momento Es como si fuera Este mismo momento Amén Aleluya Aleluya Eso es algo Que el ser humano No alcanza a comprender Por eso no sabe usar la sangre Amén ¿Lo entiende o no? Amén Amén Aleluya Por eso Dios quiere Llegarte a tu pasado Amén Recordarte tu pasado Para que pongas la sangre Y arrepientas Y pongas la sangre Antes de cometer En el pecado Para enderezar Muchas de tus cosas En tu futuro Amén Para enderezar Tu presente Aleluya Aleluya ¿Sí se entiende o no? Amén Aleluya ¿Habrá algún ejemplo En la palabra de Dios Que nos diga hace? ¿Me permite hermano Venir al ejemplo? Vámonos a la segunda de Samuel Gracias Adelante varón Adelante Está el tiempo libre Segunda ¿En verdad? Segunda de Samuel Vámonos Segunda de Samuel Seis Aleluya Quiero que pongas atención En esto Porque esto Esto le va a cambiar La vida hermano Créame Si entiende este principio Esto le va a cambiar La vida completamente Y vamos a irnos rápido Rapidísimo Para entender este No me voy a ir al hebreo Ni a muchas cosas Que necesito irme Segunda de Samuel Seis Vamos a leer esto Aleluya Quiero que entiende este principio Y si no lo termina de entender Hermano Cuando se termine el servicio O cuando pasen los días Y usted diga Oiga es que no entendí esto ¿Por qué dijo aquello? Por favor pregúnteme Aleluya Pregúntenos Seis ¿Qué? Segunda de Samuel Seis Vamos a leer desde el seis Hijo Desde el uno Desde el uno Aleluya Segunda de Samuel Seis uno Amén No enseguidita Hasta la segunda Y luego Va a secundar la revesa Ahí está Ahí está la revesa Enseguida Seis Aleluya Aleluya Amén 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 Me hubiera gustado Dar más extendido Este principio Hermano Gloria a Dios Dios sabe lo que está haciendo Aleluya ¿Ya lo tienen? Amén Sí Vamos a leer despacito Hermano Mañi Por favor Paso por paso Desde el uno David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel Treinta mil Síganme Y se levantó David y partió de Baalá De Judá Con todo el pueblo que tenía consigo Para hacer pasar de allí el arca de Dios Sobre el cual era invocado en nombre de Dios En nombre de Jehová De los ejércitos Que mora entre los quebrines Amén Pongamos yo en el 3 Pusieron el arca de Dios Pusieron el arca de Dios Sobre un carro nuevo Y lo llevaron De la casa de Abinadab Que estaba en el joyado Y Usa Y a Hijo de Abinadab Llevan el carro nuevo Ahí vamos a leer el 3 Permítame Otra vez Pusieron el arca de Dios Sobre un carro nuevo Y la llevaron De la casa de Abinadab Que estaba en el joyado En un carro nuevo El arca de Dios ¿Cómo se transportaba el arca de Dios Mis hijos? Por Con barras ¿Cómo tenían que ser transportada? Por los sacerdotes Con barras Entonces eso lo estaban haciendo mal Amén Estaban transportando el arca del Señor En un Carro Carro Y no transportado Por los sacerdotes Amén 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 Ahora quiero que vean En seguida Dice Y la llevaron a la casa de Abinadab Que estaba en el joyado Y Usa ¿Quién es este Usa hermano Meni? ¿Usted que se acuerde? Es un hijo de Abinadab ¿Quiere más detalles? Sí Un poquito más Él fue el que trató de detener El arca que no se cayera Ahí deténgase Se rompió una rueda Y se iba a caer el arca Ahí deténgase Usa Este Usa Que está hablando aquí Fue el que trató de detener el arca Cuando se estaba aladeando Y supuestamente el arca se iba a caer Cuando iba en el cano Entonces Usa la quiso detener Y Usa murió Y usted va a decir Uy que Que mal es Dios Déjame explicarle algo El arca de Dios estuvo 20 años En la casa de Abinadab La presencia de Dios Estaba En la casa de Abinadab Y sus hijos se acostumbraron A tener el arca Como cualquier otro mueble Amén Lo veían Como cualquier otra cosa Como cualquier mobiliario De la casa Cuando el arca fue transportada A él se le hizo fácil Detenerla Porque estaba acostumbrado A verla Y la gloria de Dios Lo fulminó Primero ¿Por qué lo fulminó? Porque no tenía la sangre Porque no tenía la sangre Segundo Porque estaba impuesto A ver Como si fuera cualquier otra cosa Común y corriente Ayer el Señor Nos puso una regañada Muy fuerte hermanos Usted no vino Pero yo Yo si le puedo predicar Que no pudimos Levantar el servicio De ninguna manera Ni en la oración Ni en la alabanza Ni en la predicación Ni estábamos Pero confundidos Perdidos Estábamos perdidos Completamente Pero cuando encontré Este estudio Me di cuenta De algunos secretos Que Dios tiene En la palabra Dios dice Para que no te acostumbres Para que no te malacostumbres Y veas Que no es por ti Es por mí Que cuando yo decido Descender Que cuando yo decido Trocar Que cuando yo decido Transformar Que cuando yo decido Bajar No es porque Tú eres muy bueno Es porque Yo soy Dios Yo va de los ejércitos Es porque a mí Dios me ha sido Venir a tocar Y derramarme Sobre mi mano No es porque Cantes bonito Ni porque grites Mucho Es porque a Dios Me place Y Dios quiere Que no te malacostumbres A los servicios De poder y gloria Que descienden En este lugar Dios quiere Que vengas Y batalles Siempre Y que te esfuerces Siempre Por recibir La presencia Por recibir La sangre Por humillarte Delante de él Por recibir La sangre Poderosa Después de arrepentirte Él no es lo que Yo Asaba Es lo que Él quiere Siempre Amén 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 Vamos a seguir Amén 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 Y cuando llegaban De la casa De mi nada Estoy leyendo El 4 Que estaba En el collado Con el arca De Dios Vení ahí yo iba delante del arca y David y toda la casa de Israel danzaban, fíjese bien delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera o sea, David desconocía hermano como era, fíjese bien siendo ungido como rey David no sabía como tenía que transportar el arca David tuvo que estudiar después de que Usa fue muerto hermano David tuvo que ir a los escritos a la palabra, a indagar a preguntar delante de Dios Señor, ¿cómo es que tengo que mover tu presencia? ¿Cómo la puedo traer? ¡Bendito! Y David estudió y estudió y estudió hasta que entendió cómo tenía y cómo podía mover el arca de Dios cómo podía traerse la presencia de Dios hacia él cómo la atraía hacia él cómo la podía tener permanentemente para gozar de su presencia y preguntar e inquirir e indagar y pelear a favor de Jehová ¡Aleluya! 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 Pero eso es nada menos les voy a enseñar el principio que les acabo de mostrar con los querubines quiero que lo vean porque esto me me impactó ¡Aleluya! Le leo el 6 ya vimos que David cuando llegaron a la era de Macón Usa extendió su mano al arca de Dios cuando llegaron a la era de Macón Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová el enojo de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios cuando David estudió dicen historiadores hermano dicen historiadores cuando David estudió cómo era que tenían que llevar el arca dice que David agarró dicen los historiadores no es parte bíblica pero dice que David agarró a los sacerdotes a los que iban a cargar el arca y fue y los llevó a la tumba de Usa les dijo ven esa tumba es el último que tocó o que quiso tocar la presencia de Dios sin santificarse así que hoy te pongo delante de ti quieres cargar la presencia de Dios necesita santificarte necesita santificarte para recibir la presencia de Dios porque somos tan inmundos hermano somos tan pecadores que no puede ser posible que nos mostremos tan tan indiferentes tan tan tibios tan desanimados de buscar a Dios como puede ser posible un Dios tan grande y tan poderoso que lo tratemos como si fuera cualquier cosa cualquier mueble de la casa hermanos como si fuera una cosa por eso es importante cuando venimos a la casa de Dios el respeto hermanos el amor a la casa de Dios a las cosas que aquí hay a mí pero todavía no llevo el principio que le quiero enseñar quiero que se vayan por favor y se vayan hasta el once y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededón Jeteo tres meses y bendijo Jehová a Obededón y a toda su casa y fue dado aviso a David diciendo Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David y cuando fíjese bien y cuando llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos y luego ¿qué pasó? Él sacrificó un buey y un carnero y un carnero engordado déjame le hago una pregunta le voy a dibujar el arca porque no tengo suficiente no tengo suficiente gente hermanos aleluya los sacerdotes hermanos tenían que cargar el arca y eran cuatro los que tenían que cargar el arca amén entonces iba uno aquí otro aquí otro aquí y otro aquí amén haga de cuenta que son cuatro cuatro valores cargando el arca pero dice que David sacrificaba un toro y un carnero carnero cada seis pasos hermanos fíjese bien quiero que lo vean uno dos tres cuatro cinco seis sacrificio ahora le voy a hacer una pregunta ¿dónde sacrificaba? ¿atrás o adelante? atrás ya se dividió la iglesia atrás o adelante sacrificaba atrás ¿dónde sacrificaba? se metió en el medio esta pregunta fue a Carolina y se la hicieron a la hermana Hicks porque ni los mismos ancianos de la iglesia supieron responder sacrificaba primero atrás por el pasado por lo que quedó atrás que no afecte mi futuro entonces fíjense bien aleluya el pasado sacrificio ¿sí? ahora fíjense bien si este es pasado y este es futuro ¿qué representa el alma? el presente el presente en la presencia de Dios si aprendes a poner la sangre en tu pasado y aprendes a poner la sangre en tu futuro tu presente está asegurado por la gloria de Dios amén santo amén aleluya gracias Jesús ¿entiendes? gloria de Dios santo amén aleluya sangre por tu pasado ¿quién había sido David? dígame un hombre sanguinario amén porque él había matado a las órdenes de Dios a mucha gente amén por eso no pudo hacer el templo del padre amén porque sus manos estaban porque sus manos estaban manchadas de sangre amén entonces él puso sangre en su pasado y puso sangre en su futuro para que ni su pasado afectara su presente y su futuro estuviera seguido ¿lo entiendes? amén aleluya aleluya santo cada seis pasos cada seis pasos un carmelo y un toro aquí representan ambos animales está muy difícil esta enseñanza mi señor los veo como siempre no entiendo no es que está difícil está o sea quieres que te lo explique de nuevo la entendiste me lo explicas el arca el arca que le preguntó cómo podía transportarla si como muere y luego que ya cuando la pudieron mover el que la quisiera tener porque la tuvieron por 20 años fue un consultar y este pero como no 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 estaba santificado y a la hora de tocarla pues murió y a la cara porque se llevó una llanta y luego se ponchó una llanta también se ponchó una llanta de los güeyes que iban ahí y el pensar cómo 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 hacerlo porque nadie podía porque los llevó cómo podían transportarla si se murieran y todo y lo que hoy se le ocurrió fue matar un un animal fue ocurrencia de David no entonces por qué dices que se le ocurrió no se le pidió pues se puso a estudiar a estudiar y estudiar hasta que Dios le enseñó el otro cómic ok y ya ya fue puesto ya ¿cómo lo hizo? santificando uno animal ok ¿en dónde? a la parte de atrás no para 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 hacer del del arca para poder para el pasado ok ¿y dónde vas? al frente pues es lógico no no es lógico no es lógico por eso es de enseñarse no si o sea porque tienen que ir a alguien los caminos lo hizo en los dos pasado y futuro ¿estamos? para 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 enseñar enseñar lo que está enseñando al personaje que está enseñando usted enseña dígame ¿cómo lo sacrificio de ahí? el sacrificio era el pasado primero para para de una manera el iniciar de guardar lo que había lo que se había vivido en el pasado y el futuro para asegurar el futuro y que el presente sea ahora muchas cosas de las cuales usted se refiente en su pasado ¿sí? amén ¿sí? ¿usted cree que podemos empezar desde ahorita a poner los años? ¿sí? amén si no aprendemos ya después no lo vamos si no aprendemos ahorita y lo practicamos y si nosotros ya Dios nos está llamando ya no tenemos tiempo de hacer vida en otro lado amén hermana Cristina usted podría poner la sangre de Jesucristo antes de que esta señorita naciera entonces ¿por qué no nacemos? no sí hermano entonces se sacrificaba un hermanito desde que empezaba en el pasado y otro hacia el futuro ok el principio está basado donde la Biblia dice el libro de las memorias que Dios va a juzgar hay un principio basado en el libro de las memorias que está escrito en las escrituras por eso se habla de ir al pasado porque dice ¿cómo que va a juzgar las memorias? va a juzgar el pasado esto es muy incongruente para mucha gente es demasiado incongruente porque no no es no es fácil entender esto pero cuando entendemos que Dios es unipresente ¿qué significa la palabra unipresente? está en todos lados está en todos lados está en todas partes está en todos tiempos entonces si usted si usted le dice señor ¿por qué no pones la sangre? ahí exactamente donde necesito que la pongas por piedad por amor por misericordia si lo hiciéramos habría muchos detalles quiero que lo analice y se lo grabe que Dios corregiría en usted en sus hijos si aprendemos a hacerlo si aprendemos a viajar en la máquina del tiempo de Dios que es nuestra memoria nuestra memoria es ir antes de que te concibieran a ti antes de que te concibieran a ti antes de que me concibieran a mí porque yo no le puedo decir a mi madre que vaya porque ya mi madre ya está muerta pero yo si puedo ir yo si puedo ir porque conozco el principio ya me lo enseñó entonces ya está antiguo en mí que lo utilicemos o no lo utilicemos entonces si aprendemos a ir y a poner la sangre del cordero de su misericordia sangre de amor no deje que le venga a la mente ay que flojera recordar el pasado o que doloroso esa parte corregiría muchas muchas cosas que están a punto de pasar con nuestros hijos con nuestras familias porque no sabemos que viene enseguida el futuro todavía no lo vivimos pero el pasado ya lo vivimos y Dios puede corregir ese pasado a través de la sangre del cordero ahí Dios puede poner la sangre ahí amén fíjese el nombre si nunca ha reconocido el nombre necesita a Dios que le digas te necesito necesito esa sangre ahí donde es preciso que la pongas por piedad y por amor si no pongas Jesús en esa parte importante donde fuimos dañados hermano donde fuimos lo que usted sabe que pasó con su vida amén amén donde fuimos vituperados donde fuimos ultrajados tocados de mala manera violados hermano si pusiéramos la sangre ahí exactamente para que deje de hacer daño en esa parte que nos duele que necesita ser sacrificada por la sangre de nuevo y poner esa sangre y ser cicatrices ahí para que ya no duela cuando toquemos esa parte porque hay cosas que todavía nos acordamos y nos duelen hay cosas que todavía vienen a la memoria y todas nos llenamos de odio de coraje de ira porque no hemos sido sanados no hemos puesto la sangre de ese lugar de nuestros hijos nuestros padres si los padres no conocen el principio use el principio hermano váyanse y vive en la presencia del señor y pide esa sangre por ellos pida la sangre de misericordia en ellos la sangre de amor en ellos pero estamos tan ocupados que no hay tiempo para pedir por nuestros familias por nuestros hijos por nuestras esposas estamos preocupados entregados al trabajo a la vida a la escuela a las ocupaciones a los juegos a la diversión las preocupaciones que nos olvidamos de Dios y conociendo principios tan hermosos como este que Dios nos acaba de enseñar y no los usamos nos sorprendemos porque nos enseña muchas cosas muy hermosas pero no aplicamos la enseñanza vi demasiado por lo apresurado este concepto hermanos yo espero que lo haya entendido y si no pregúntenos pregúntenos este principio es muy importante que lo aprendan a utilizar en su vida cuando se aquí estuvieron a punto de morir antes de la cena y Dios te salvó por un lado por su misericordia Dios sin que se la pidieras Él te salvó Él no te preguntó si querías que te salvara Él te salvó porque hay propósitos eternos hay grandes cosas esperándote para que le sirvas a Él hay grandes cosas por hacer para Jesucristo Gloria a Dios Amén denle un aplauso a Señor Bendito Cristo ¡Gol!